¡No mames culero! ¿Eh? ¿Dónde está la seguridad? Si tú eres el que me quieres chingar, güey. ¿Está bonita? ¿Tú mismo me quieres chingar a mí? ¿Y segundo problema es la seguridad? ¿Cuál es la seguridad, vato? Yo no te estoy diciendo que me voy a casar con ella. ¿Eh? ¿Dónde está, puto, güey? ¿No crees que me ibas a desmadrar, güey? Aquí está tu pinche audio, güey. ¿Eh? Mira, se hace que no haya el culero, güey. ¡Pinche puto de mierda, güey! No, ni se oye, güey. No hay pedo, pero todos... No, Daniel, no hay pedo, déjalo. Todos sabemos qué pedo, güey. ¡A huevo! No hay pedo, déjalo así, porque todo el mundo no se oye, güey. Pero todos sabemos lo que hizo. Y no los queremos ver más en Manhattan, ¿ok? No vengan, porque la próxima vez... ¿Ok? ¡Vamos, pues vamos a hacer más! ¡Vamos a hacer más! ¡Vamos a hacer más! ¿Ok? No te queremos ver, ¿entiendes? Si quieres otra vez lo mismo, entonces ven otra vez. Eso es lo que vas a encontrar. Esto es lo que vas a encontrar cuando vuelvas a venir a Manhattan, ¿ok? No tienes ningún apoyo en Manhattan. Nadie te apoya en Manhattan. Vete para allá, donde estás haciendo tus oficinas. Aquí nadie te quiere ver, ¿ok? Y quítame esa casa de Worker Justice Project, también no la quiero ver. ¿Ok? Ustedes no nos representan. Tú no nos representas. Tienes que entregar cuentas, ¿ok? Y voy a levantar firmas de todos los compañeros para que investiguen tu organización y sepamos cuánto estás ganando y cuánto estás ocultando, ¿ok? No, no tienes problema. Pero ¿por qué no lo comunicas, entonces? Porque nos lo han preguntado. ¡Oh! ¡Tú eres una líder! ¿Es necesario que te pregunten? No. ¡Tú eres una líder! ¿Ok? ¿Por qué? Por culpa de ustedes nos andan bloqueando las aplicaciones. Desde que ustedes aparecieron, andan bloqueando las aplicaciones. ¿Eh? Por exigir. Simón, te cobran por ser miembro. ¿Para qué quieres a la gente que se haga miembro? ¿O para qué cobran? ¿Ok? ¿Para qué cobran por una ayuda? No, es que eso tú lo hubieras pensado antes. Si no quieres que la gente te cuestione. ¿Por qué tú crees que nosotros somos responsables del bloqueo de las aplicaciones? Porque ustedes andan demandando las aplicaciones. ¡A huevo! ¿Por qué andan exigiendo la distancia? Las aplicaciones también se van a defender. ¡Y 130 horas desde ahora! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Que se larguen! ¡Que se larguen! ¿Eh! Y aquí fueron los robados. Y él no es nada. Mira, acá están los camaradas de Astoria, mira. Eh, una disculpa, compas, porque ustedes no tienen nada que ver y la neta también son deliveros como nosotros. Aquí la cuestión es que este tipo, mírenlo dónde está. Ya está hasta allá atrás. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, mi tuntún? Ah, medio metro. No que muy chingón, güey. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú crees que estos camaradas te van a sacar un paro? Sí. ¿Eh? Calladito te ves más bonito, mijo. Ahí te quiero arrinconado. Ya está arrinconado, güey. ¡Ya está arrinconado! Ya lo arrinconamos, el perro. Para la otra vamos a hacer más. Para la otra vamos a hacer más. ¿Ok? ¿A ti igual lo va a hacer ahora? ¡A huevo, topa! Que se larguen esos culeros, ¿sí o no, carnal? ¿Eh? Pensaron que estábamos solos, ¿no? Cuenta, ayuda. Ok, no los queremos ver. Quítenme esa casa de The Workers' Justice que nomás vienen a robarnos. Quítenme esa basura. ¡Quítenme esa basura! Ok. ¿No querían? ¿No que querían venir a Manhattan? Eso es lo que encontraron ahora. Ok. Y yo sí trabajo. Yo sí soy del Ibero. Yo sí sí lo que es andar en las calles trabajando. Ustedes no saben nada. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que se larguen! ¡Fuera, tú también! Basura. ¿Para qué sirven? ¡Para qué sirven! 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 ¡No tiene experiencia! ¡Que se larguen! ¡Que se larguen! ¡A huevo, cariño! ¡Gracias por venir! ¡Él lo hace! ¡Eh! ¡Se representa! ¡Eh! ¡Este garrafa, se conozco! ¡A huevo, se fue! ¡Gracias por venir, compañeros! ¡Para que vean que no estamos solos! ¡Tomás que se representan ellos! ¡Tú te representas tú solo, compa! ¡Deja de engañar a la gente! ¡La gente que sí trabajamos, hijo de 40! ¡Cárgate, güey! ¡No te olvides más de esa manera! ¡Ya mejor vete! ¡A mí me daría vergüenza que me abucharan así! ¡La neta! ¡Ya me hubiera ido la chingada! ¡Eh! ¡Pero ya ustedes son los que vinieron aquí! ¡Por favor, lárguense! ¡Ligia, por favor, vete! ¡Vete! ¡Por favor, vete! ¡De verdad, por favor, vete! ¡No te queremos ver aquí en Manhattan! ¡Tú no nos representas! ¡Tú no nos representas! ¡Tú estás representando a los deliberistas de Manhattan! ¡Sí! ¡Ok! ¡Yo soy un deliberista de Manhattan! ¡Y entonces sí me representas! ¡Por eso te exijo que dejes de hacerlo! ¡Que te vayas! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que se largue! ¡Que se largue! ¡También esta señora de azul! ¡También! ¡Al huevo! ¡Sí señora, váyase con ellos también usted! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Que se vaya! ¡Usted le delivere! ¡Hace de libre! ¡Hace de libre! ¡Váyase! ¡Hace de libre! ¡Está aquí por convención! ¡Mira, tenemos una placa! ¡Ven, a ver! ¡Ven! ¡Ven, a ver! ¡Ven! ¡Cincuenta dólares! ¡Cincuenta dólares para pagar! ¡Claro, pero es voluntario! ¡Hay gente que... ¡Voluntario, mis huevos! ¿Ustedes les exigen cincuenta dólares? ¡Sí! ¡También! ¡Por eso están aquí de voluntarios, compa! ¡Ven! ¡Porque... Mejor vete, vete, vete Que se largue Lárgate ojos de gargajo No queremos que nos representen wey Lárgate Ya lárgate hijo El caballero dice Cuando vengan aquí se les va a explicar Pregúntenle lo que quieran Estamos aquí No es que tocados de llegar Pero ya le explicaron Agüedos, mira cuántos somos Mira cuántos somos Hasta los de Astoria también ya están con nosotros Según lo trajeron para que nos desmadran Ahorita mira Los clientes dan 50 centavos de propina ¿Por qué? Porque ustedes se están metiendo con las aplicaciones Paso un año dicen lo mismo Paso un año dicen lo mismo Ahí va, mira Se la vamos a matar rapidito Guache Carnal, guacha Ahí tengo una pregunta hermano ¿Tú haces dinero con lo que te pagan por hora o con las propinas? A huevo Nosotros queremos las propinas No queremos nada por hora ¿Qué? Así déjenle Dejen de estar meneándole Ya mejor vete No hay nadie Mira Nomás el jefe que vino de Astoria ¿Vino de Astoria? ¿Ah? De Queens Por eso ¿Vino a apoyar a quien usted vino a apoyar? Yo soy neutral A huevo Neutral ¿Por qué? Porque ustedes no siquiera saben hacer su trabajo ¿A qué vinieron? A huevo Nosotros sí sabemos de qué venimos Ya que se larguen Gracias, gracias a todos Ok No, gracias mis huevos Ya vete a la verga La neta compa Vete corre No te queremos ver aquí en Manhattan Pero no te queremos ver No nos representas Ok, es público Entonces no vengas a hablar de los deliberistas No vengas a hablar de nosotros Yo soy deliberista No vuelvas a hablar de los deliberistas Venga Manhattan a donde tú quieras pararte Pero no hables de nosotros No hay nieve Ni te presentas a trabajar Y haciéndole Mira, para que veas ¿Qué te estoy diciendo? Cuando uno está lloviendo cayendo nieve Nomás los ojotes Pelas, compa Ahí está ¿Qué te estoy diciendo? Ya la verga ya Ok, no te queremos ver Todos te conocemos No te conocemos ¡Que se largue! 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 ¡Órale! ¡Se me van por donde llegaron! ¡Órale, putos! Nosotros llevamos 15 años, compa Aquí estamos todos representando Los deliberistas Que sí trabajamos aquí afuera Los posaderos deliberistas ¡A huevos! Somos de Manhattan Yo no tengo un perjuicio ¿Eh? Para que veas Que yo no te voy a poner ¡No me voy a mentir! ¡A los compañeros! Que estamos todos No que estábamos solos Como dices tú ¡Uhm! ¡I have a video right now! A live video Pero I'll give it to you In a second ¿Ok? este es un reportero quiere saber que está pasando que nos ayude compas porque la neta estos buenos están robando nada más porque ellos nada más se le quitan que van a decir que van a decir cuando han hecho algo all these people don't want these people in here you feel me all of them they come to support the idea that they are not helping they already know that's what they hear they just fucking the business y más gente hoy fue de rápido hoy fue de rápido hoy fue de rápido pero vamos a hacer más vamos a hacer un chingo de deliveros no los queremos que se larguen fuera el dinero métetelo por el yo-yo we pero no vengas a Manhattan ninguna vez más a hablar de deliveristas no vengan a Manhattan eso es lo que te vas a encontrar yo can you take that off we don't want this bullshit in here we don't want that is this yours is this yours no ok I want this shit out we don't want these guys in here they're not representing us no nos representan no nos representan ustedes no nos representan ustedes no solamente nosotros estamos trabajando pero no nos representan porque los van a apoyar ok y estas personas vinieron por su voluntad vinieron porque quieren un cambio no vinieron porque los están mandando ok se me va por donde vinieron compas yo me voy a tomar un café ahora hay que chingarnos un café a la verga a huevo café gratis a huevo ya lo pagamos esta mierda we este mugrero we quien quiere este pinche mugrero we eh están las tazas café gratis y el que hablaba con dos micrófonos oh jajaja si es cierto ah el gustavo mirala gustavo porque no te rimas compa adivante rimas tu no sabes nada veras tu no sabes nada no sabes nada tu y con la frente en alto como es el ambiente pero tu no sabes nada pero no sabes nada a ver jajaja acércate we porque no porque no porque no dice donde están los micrófonos donde están los micrófonos no no mario dónde está tu gente la que te apoyaron desde un principio no no libre ok eso me da gusto si somos gente de la ciudad de liberistas de verdad porque estás pegado con los otros que necesitan esto simplemente deje de estar demandando las aplicaciones y ya y váyase ok no se metan con los deliberistas no se metan no te metas nunca más con los deliberistas olvídate de que no representas ok quema todas esas caminas que tienes tú ya no vas a representarnos ok yo sé que te ríes te estás riendo no te estás riendo de los deliberistas de las incoherencias o son incoherencias que tú no explicas las donaciones que te dan esas son incoherencias mías ok vas a seguir robando y no quieres que nadie te diga nada ¿cómo te llamas? ¡ah! ok yo me llamo Pacho Villa ok no te queremos ver aquí en la ciudad por favor váyanse por donde vinieron por favor váyanse a engañar Astoria donde no los conocen ok aquí sí los conocemos y todos sabemos ya lo que está pasando que no eres transparente con lo que te están dando soy totalmente transparente no estás has avisado alguna ya te pregunté esto la neta no voy a volver a repetírtelo la neta pero tú bien sabes mira hasta los brazos cruzados tienes ok sí esa pose esa pose es de defenderse ok psicológicamente te estás defendiendo con los brazos ok si estás cerrada entonces vete no te queremos ver ni a Gustavo ni a ti si es libre pero nunca vuelvas a nombrar a los compañeros que están aquí mira todos los deliberistas no están no quiero que vuelvas a hablar de nosotros los que sí trabajamos en la ciudad ni que vuelvas a recoger un peso más a nuestras costillas y si lo vas a hacer lo tienes que dar a los deliberistas que somos nosotros ok no ese dinero que te dan las fundaciones no es para que tú lo tengas en tu bolsa o para que lo repartas en donde tú quieras es para nosotros tú sabes cómo me llamo ok investiga por eso sabes no no sabes cómo te llaman sí sí ya sabes ese sabe ok váyanse que se larguen ok no te queremos ver mira tú crees que nomás soy yo tú crees que nomás soy yo mira aquí estamos todos ok y esta esta reunión la hiciste de rápido pero el 16 también vamos a ir allá donde te van a dar o donde vas a estar recogiendo premios ok ahí voy a estar allá vamos a estar ok para que veas esto nomás es una un tantito pero estos compañeros van a traer a dos tres más y te vamos a decir en tu cara que no nos representes más como ahorita te lo estamos diciendo no queremos que nos representes más que hables de nosotros o que pidas dinero a costillas de nosotros o que te metas con las aplicaciones porque nada más nos estás perjudicando y la ayuda que está llegando es para ti y no es para nosotros ok si quieres ayuda tú ve con tu firma y ve a pedir ayuda tú sola son acusaciones muy fuertes sí muy fuertes porque tú no eres transparente ok soy muy transparente no estás haz algún día haz ten cuidado con las acusaciones no no te queremos ver mira las acusaciones aquí está mira ten cuidado somos todos nosotros ten cuidado con las acusaciones me estás amenazando me estás amenazando no te estoy amenazando te estoy diciendo que tengas cuidado dijiste sí dijiste sí dijo que sí dijiste que sí me estás amenazando no te estoy amenazando dijo que sí te tengo grabada ¿por qué dices que sí? ¿eh? me quiere meter miedo ¿cuál miedo compas? ¡ahora miedo! aquí no hay miedo compas ¿eh? somos un chingo que no los queremos aquí no, no órale júnten sus chingaderas y lárguense con este que tiene encendedor que lo queme no, no con eso estuvo compas la neta eso es lo que quería verlos arrinconados oye güey yo vine allí por las camisas ¿no trajeron camisas? no, ya no hay se agotaron llévate una sábana de esas corre la voz para la otra güey para la otra nos vamos a unir más hasta nos vamos a unir más ¿qué? que regalen cosas buenas a huevo y no se metan con las aplicaciones dejen de molestarnos a huevo déjenlos en paz órale se me van por donde llegaron vámonos 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 caballería así nomás quedó miren somos un chingo a trabajar a trabajar a trabajar